El Fiscal General del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, afirmó que ya están investigando los homicidios que últimamente se han registrado en la entidad, así como las investigaciones pertinentes para dar con los responsables que han colocado narcomantas. Hoy amaneció otra narcomanta, ya fue precisamente la agencia de investigaciones para hacer las investigaciones y ver si se puede identificar quién fue el sujeto que la fue colocando. Y es que esta mañana apareció una manta firmada por un grupo denominado La Vieja Escuela Z en el puente peatonal del DIF que se ubica en la avenida Periférico, a la altura de la colonia Miguel Alemán, en la ciudad de Oaxaca. Carrillo Ruiz manifestó que estas acciones solo causan pánico a la ciudadanía. Respecto a los homicidios que se han suscitado en la entidad, dijo que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y agotar hasta la última instancia para dar con los responsables. Pero si estos crímenes son vinculados a la delincuencia organizada, le corresponde indagar a la Procuraduría General de la República. Con los dos ejecutados de hace unos días y lo que tenemos en la cuenca, a la Fiscalía le corresponde la investigación de los homicidios. Desafortunadamente no le corresponde a la Fiscalía conocer del tema de delincuencia organizada, no le corresponde a la Procuraduría General de la República, pero la Fiscalía va a proporcionar todos los elementos que salgan de estas investigaciones a la PGR respecto a algún cártel que pudiera estar involucrado en estos homicidios. Y yo creo que Oaxaca no es una isla, estamos viviendo en todo el país un tema conflictivo, delicado y el gobernador lo que ha instruido, recordarán ustedes que ayer antier estuvimos en Guajuapan precisamente para abordar los temas de delincuencia en cada una de las regiones. Cabe referir que en menos de una semana se encontraron dos ejecutados en San Lorenzo Cacotepec, municipio de la Villa de Etla, así como homicidios en la cuenca del Papaloapan. Tenemos muy delimitadas nuestras funciones, nuestras facultades, a la Fiscalía única y exclusivamente le corresponde la investigación de los delitos y sin duda la detención de los responsables una vez que se libren las órdenes de prensa. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.